Muchacha Dominicana Siempre cabe decir rosas, a ti te veo nacer Como la de aquellas rosas que salen al amanecer Como la de aquellas rosas que salen al amanecer Como la de aquellas rosas que salen al amanecer En fría noche de luna cuando se asosta la brisa En fría noche de luna cuando se asosta la brisa Yo siento Dominicana el sonar de su torrisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fría noche de luna cuando se asosta la brisa En fría noche de luna cuando se asosta la brisa Yo siento Dominicana el sonar de su torrisa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!